La canción tiene una sonrisa innata, vino con esa magia, vino con cierta inocencia y cierta picardía a la vez, entonces esos puntos entremedios cargan algo especial y yo creo que la gente conectó, creo no, la gente ha conectado con ella de una. ¡Camilo! Tú, tú, nadie es como tú, tú, no hay un sustituto, parece el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene, cujo en un ratote dulce, voy que a currú. A veces cuando miras, ¿vale? ¿Tú? ¿Por qué tú estás haciendo así? Y si no me miras, quedas como una boluda con ese perro. Es la primera vez que vamos a cantar la canción en vivo juntos. Es fuerte eso de mirarla, te digo, mirarla a los ojos no está fácil. Yo me hago el que me da normal, claro, yo te miro. Yo creo que hay un espacio entre la sensualidad y el casi, casi. El casi, casi yo creo que tiene una seducción bonita. Eso es, eso es lindo. Me estaba tocando guitarra y empieza el teléfono. Y yo, ¿qué pasa? Entro y todo el mundo escribiéndome. Yo, ¿viste Instagram? ¿viste Instagram? Yo, ¿qué pasó? Entro a Instagram y claro, está un post de Shakira en el que ni me etiquetó. Ella lo subió diciendo, me enamoré de esta canción y ya. No hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú. Qué fuerte. Tú sabes que yo venía en el avión y uno a veces, si no frena un poquito y se da cuenta uno de lo que está viviendo, se le pasa el sueño por la mitad de las narices y no se da cuenta que uno está viviendo su sueño más grande. Entonces estaba en el avión ayer y yo decía, estoy yendo a Madrid a cantar con Shakira una canción que tenemos juntos. Y en ese momento fue como un momento así casi como espiritual, no súper espiritual. No hay nadie como tú, no hay un sustituto. Este cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy de aquí un ruto. No hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú. Es que no hay nadie como tú. Y me coja de tres. Y me coja de tres. Y me coja de tres. Y me coja de acá. ¿Por qué? Si me estaba, no hay mucho. Es que me permite. Sí. ¿Me entienden? Shakira, Shakira. Camilo, Camilo. Y Pedro Campa, un aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!